de la Cuarta Transformación ¿Qué es lo que ha aprendido en estas cuatro semanas de recorrido, Claudia Shebao? Muchísimo, muchísimo. Primero, amar más a México, porque hemos ido desde el desierto de Sonora hasta la selva chiapaneca, por todos los distintos paisajes y, por supuesto, por nuestro pueblo, que es maravilloso, solidario siempre. Y hemos ido recogiendo. Yo cuando salí de la ciudad dije, salimos a recoger los sentimientos de la nación, hablando de la primera constitución, por llamarle así, que escribió Morelos. Y la verdad es que hemos recogido mucho de los sentimientos de la gente, necesidades, preocupaciones y al mismo tiempo alegrías, porque yo veo que la gente está muy contenta con lo que está pasando en México. Claro, creo que la Cuarta Transformación ha revolucionado al país. Ahora, dentro de esta Cuarta Transformación, ¿en qué lugar se colocaría Claudia Shebao? ¿Por qué? Le pregunto esto porque hay mucha gente que se acuerda, su servidor es uno de ellos, yo soy el general de la Ciudad de México. Hay una frase que usted dijo hace mucho tiempo antes de ser dirigente de la Ciudad de México, antes de estar inmersa en Morena, la gente salía a la lucha social en las marchas. Y yo la vi a usted y dijo una frase que me me dio mucho la atención y que tengo el privilegio y el gusto de preguntárselo ahora, porque decía, primero el proletariado y después las mujeres. Y aparecía Claudia Shebao y decía, no, primero el proletariado y juntas las mujeres. Por eso le pregunto, en esta Cuarta Transformación... Bueno, pero la palabra es una palabra que se usaba hace... ¡Uh! Sí, por eso le digo. Pero en esta Cuarta Transformación, ¿qué papel juega acá de encima? Pues, más que el papel individual, yo creo que las mujeres tenemos un papel muy importante en la Cuarta Transformación. Y la Cuarta Transformación ha hecho mucho por las mujeres. Se combina un movimiento social emergente de mujeres jóvenes, sobre todo exigiendo que no haya violencia, contra las mujeres y al mismo tiempo un presidente que se le ha criticado, supuestamente porque no es feminista o no aboga por los derechos de las mujeres, que es el primer presidente que tiene un gabinete paritario, que está de acuerdo en que haya la mitad de las mujeres y la mitad de los hombres en los puestos de elección popular para gobernador o gobernadora. Entonces, hoy las mujeres ocupamos un papel muy importante que antes no teníamos, antes del 2018 no teníamos. Entonces, hoy es un momento ideal para las mujeres en nuestro país. Yo creo que sigue habiendo violencia y hay que seguir luchando contra la discriminación. Pero hoy estamos mucho mejor que antes. ¿Eso es una responsabilidad o un privilegio para Claudia Ocema? ¿Qué es el tema de las mujeres? Las dos, las dos. ¿Por qué? Porque, a ver, es un privilegio representar a las mujeres, porque yo así lo veo. Yo veo que muchas niñas jóvenes me ven y ven un anhelo, una ilusión de que ellas puedan llegar a ser también gobernadoras o tener un puesto, o tener un oficio, o tener una profesión, o un anhelo que ellas quieran cumplir. Y al mismo tiempo, creo que es una virtud también, porque frente a mis compañeros yo creo que hay una mayoría en el país que quiere que las mujeres tengamos más posiciones en los puestos públicos y al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Claro. Y la pregunta obligada es, ¿está preparado México para tener una presidenta mujer? Porque eso de eso se habla mucho, pero se habla muy poco. Sí. Pues imagínate, hoy pues tuvieron que sacar del otro lado una mujer también. Imagínate, nada más, ¿no? Sí. Y nosotros pues vamos encabezando las encuestas. Si el pueblo de México no estuviera de acuerdo en que una mujer pudiera, no puedo decir todo eso porque el INE me va a decir, pero que una mujer pudiera encabezar los destinos de la nación, pues no estaríamos arriba en las encuestas. Claro. Entonces, pues evidentemente eso es una virtud. Proceso interno. Sí. ¿Cómo vamos? Muy bien. Yo pienso siempre en proteger la unidad, la unidad de todos y todas. Que no nos dividamos. Mientras no nos dividamos, somos invencibles. Eso es algo fundamental. Y hay que cuidarnos. Hay que cuidar siempre la unidad. ¿Está Claudia Sherman dispuesta al diálogo, doctora? Siempre. Siempre, siempre. El diálogo es parte de la democracia. Uno no puede cerrarse al diálogo. Depende con quién, ¿verdad? Porque uno no establece relaciones de complicidad con quien no debe. Entonces, hay diálogos que mejor no. Pero en general, con todos los sectores de la sociedad que hacen el bien, hay que tener diálogo. Tres preguntas en una, rápidamente para terminar. ¿Qué le preocupa en estos momentos a Claudia Sherman? ¿Qué le alegra a Claudia Sherman? Y sobre todo, ¿qué le motiva a la doctora Claudia Sherman? ¿Qué me preocupa? ¿Fue la primera pregunta? Yo creo que seguir garantizando el bienestar para los mexicanos y mexicanas. Que seamos capaces, en efecto, de erradicar la pobreza y disminuir las desigualdades. Seguir por este rumbo. Creo que es lo más importante hoy. Que finalmente lo puedes traducir en la palabra justicia. Justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres y justicia también del poder judicial. ¿Qué me alegra? Me alegra recorrer el país, me alegra estar con la gente y me alegra muchísimo estar con mi nieto. ¡Jajaja! De locas, de felicidad. Y, por ejemplo, ayer, como ando medio mormada, pues no quisiera ver lo que estaba en la ciudad y pues tengo aquí como el gusanito de que no pude ver a mi nieto. Y, ¿qué le motiva? ¿Qué le motiva? Pues, un mejor México para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Algo que le quiera decir a las mujeres quintanarroenses? Sí, que nunca se venzan, que siempre salgan adelante. A veces la violencia que vivimos nos hace disminuirnos. Nunca se disminuyan. Son grandes y hay que salir adelante. Pidan ayuda siempre si están viviendo una situación difícil. Pero sobre todo mujeres guerreras que sacamos adelante a nuestras familias y a nuestra patria. Y, para finalizar, después de estos 70 días, no le voy a preguntar del desenlace. Sí. Le voy a preguntar, después del desenlace, ¿qué es lo primero que ha pensado en hacer Claudio Chego? Tomar un café, sentarse, abrazarse. ¿Qué va a ser lo primero? ¿Ah, lo ha pensado? Después del desenlace de estos 70 días. Pues yo creo que celebrarlo. Con los amigos, con los compañeros que me han ayudado tanto y asumir la responsabilidad de lo que eso significa. Perfecto. Muchísimas gracias. Le agradezco. Gracias. Gracias a todos ustedes.